es increíble cómo han cambiado las familias con el paso del tiempo el núcleo familiar también ha evolucionado como lo ha hecho la tecnología el clima los recursos del planeta etcétera pero qué tan positivo o negativo son estos cambios veamos cómo ha ido cambiando la familia a través de estos años en la década de los 70s las familias eran el centro de nuestras vidas el promedio de hijos era de 8 era bastante normal ver familias numerosas existía una limitación laboral para las mujeres hay quienes se les veía más cumpliendo su rol de ama de casa al cuidado de sus hijos eran muy pocas las mujeres que desempeñaban puestos laborales en las empresas y las que los tenían desempeñaban cargos de asistentes secretarias taquimecnógrafas entre otras más ya para la década de los 80s el promedio de hijos descendió a 5 por pareja la educación no representaba un gran problema y las madres continuaban desempeñando sus roles de amas de casa y organización del hogar pero era el hombre el encargado de llevar las riendas de la casa y el proveedor financiero para satisfacer las necesidades de alimentación vestuario medicina etcétera los años 90 sin duda fue una década que marcó de manera significativa a la humanidad proliferaron las computadoras lares los vipers celulares el interés surgieron muchas universitarias especializaciones al alcance de todos la mujer fue saliendo de su hogar para tomar un rol más activo y comenzaron a llenarse las universidades de mujeres en carreras de las ciencias sociales humanidades ingenierías y especializaciones técnicas que les permitieron introducirse en la fuerza laboral lograron independencia económica y más soltura en sus vidas dejando un segundo plano la maternidad pero con esta independencia de la mujer surge los problemas a nivel de pareja y se disparan los índices de divorcios el promedio de hijos desciende a tres por familia y la mujer comienza a ser además de ama de casa proveedora financiera de su hogar entrando el siglo 21 el promedio de hijos por hogar se limita de uno a dos y las mujeres comienzan a tomar decisiones de postergarlos dando prioridad a su vida profesional antes de traerlos al mundo los deberes y responsabilidades ya se van equiparando entre mamá papá y los hijos contrario a décadas anteriores donde los roles y estereotipos de hombre y mujeres eran más rígidos las mujeres logran igual la independencia financiera y profesional que los hombres y no están tan dispuestas a casarse para dedicarse únicamente al hogar prefiriendo tener parejas sin responsabilidad legal aceptando la unión libre que conlleva menos compromisos ya los matrimonios disminuyen y es normal ver parejas conviviendo juntos sin estar casados ya para el año 2010 los recursos y oportunidades financieras se limitan a tal grado que los hogares no se pueden sustentar económicamente con tantos hijos y deciden tener únicamente uno o en algunos casos deciden no tenerlos por la falta de oportunidades y carencias de recursos se comienza a tener problemas con los hijos quienes crecen solos porque tanto mamá como papá tienen que trabajar fuera de casa para sobrevivir se vuelven más rebeldes carentes de atención y afecto y buscan en amistades suplir la falta de amor del hogar hombres y mujeres ya no están dispuestos a tener parejas que no llenen las expectativas que busquen y los problemas del hogar se vuelven más complejos que los llevan a una separación por tanto buscan segundas o terceras uniones o se mantienen solteros sin compromisos hoy en día creciendo en aumento un fenómeno denominado DINX por sus siglas en inglés que significa doble ingreso sin hijos este fenómeno surgió en europa son parejas que prefieren mantenerse sin hijos y dedicar sus vidas al desarrollo profesional invierten sus ingresos en ellos mismos logran un nivel económico medio alto estas parejas invierten el 72 por ciento de sus ingresos en viajes ropa restaurantes de lujo tecnología o diversión comparten responsabilidades del hogar y se mantienen activos la mente muchos los juzgan como egoístas y materialistas y ellos se defienden diciendo lo contrario que egoísmo sería traer a este mundo a un niño que sufrirá de las carencias de recursos de los problemas sociales y la delincuencia y peligro que hoy nos afecta no cabe duda que la familia ha ido cambiando drásticamente qué es lo que piensas tú deja tus opiniones en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido hasta la próxima